Bueno, vamos a dar un giro en las noticias. Queremos contarles lo siguiente. En el libro Mafalda, Historia Social y Política, su autora invita a hacer un recorrido por la historia de Argentina a través del famoso personaje creado por Quino. Vamos a profundizar en este tema y nos acompaña aquí en CNN Chile justamente la autora del texto Isabela Cosse. ¿Está bien pronunciado? Sí, está bien pronunciado. Isabela, bienvenida. ¿Cómo estás? No, bueno, un gusto, un gusto poder estar aquí, poder estar en Chile. Entonces, me ha invitado a la Universidad Alberto Hurtado para dar una conferencia y también el Sando de Cultura, bueno, me ha ofrecido la posibilidad de hacer una visita a su librería y de compartir, bueno, esto que es una investigación realizada recientemente en torno a una historia social y política de este personaje tan conocido en nuestro país, pero también fuera de nuestro país como el Mafalda. Sí, claro, y tan querido también por muchos, con frases tan ciertas por lo demás de Mafalda. Bueno, ¿qué es lo que podemos leer precisamente en este escrito? Bueno, es un libro que justamente hace la historia social y política de este personaje y de la tira en su conjunto. Es decir, hace un recorrido desde 1964, cuando la historieta es creada por Quino, hasta la actualidad. Porque en realidad una de las paradojas, una de las cuestiones muy significativas que descubrí en la investigación y que en parte la motivó, es que el personaje ha seguido vivo posteriormente a que Quino dejó de publicar nuevas tiras. Entonces, una de las ideas centrales del libro es que el personaje es un fenómeno social y político que ha trascendido el momento durante el cual la tira se publicó y que tiene significación subjetiva, política y social en distintos planos y en distintos momentos de la historia. Bueno, más allá del libro, también aprovecho de contarnos entonces, ¿por qué Mafalda tiene la vigencia que tiene? ¿Por qué cada año que cumple años Mafalda estamos todos contando de aquello, recordando las frases de Mafalda? Y es un personaje que, a través del contenido que generaba, ha logrado estar tan vigente. Bueno, es una muy buena pregunta, es una pregunta que estuvo en el centro del corazón de mi investigación y justamente tiene que ver, por un lado, con la propia creación de Quino. Es una creación muy original, es en cierto punto genial y tiene aquellos valores de los clásicos. Entonces, hay buena cuota de esto que tiene que ver con la propia creación de Quino, pero otro costado tiene que ver con los usos, con las significaciones, con las apropiaciones múltiples que desde muy temprano la tira posibilito. Entonces, la historieta ha sido utilizada, ha sido significada en términos subjetivos, pero también en términos colectivos por actores muy distintos. Entonces, hay algo de su significación que tiene que ver con los fenómenos propios de los años 60 cuando surgieron las rupturas generacionales, el feminismo, las rebeliones estudiantiles. Pero hay otro costado que siempre tuvo la tira, que habla de la condición humana, de las injusticias, de la desigualdad, de las guerras. Y estas temáticas permiten que la tira se siga actualizando. Y hayamos podido ver en Mafalda un lugar en el cual pensar los problemas que nos atañen en distintos momentos históricos. A través de esta investigación, me imagino que pudiste conocer desde otro punto de vista a Mafalda y en su integridad, pero a través de la misma pudiste conocer también a Quino y cómo finalmente se encuentra con Mafalda, ¿no? Bueno, es bastante curioso cómo Quino produce el primer boceto, porque es un boceto que surge para dar publicidad a pedido de una agencia de publicidad para vender unos electrodomésticos de una marca nacional que es el Ditele. Y entonces le piden la idea a generar una tira que pudiera producir subliminalmente el interés por esta marca. Entonces todos los personajes tenían que denominarse con M porque la marca se llamaba Manziel. Pero este fenómeno, esta idea no prosperó. Y finalmente Quino transforma su boceto inicial, que era muy distinto al actual, en la tira que hoy conocemos. Y la comienza a publicar en una revista muy importante argentina en aquel momento. Y es allí cuando comienza a dialogar de modo muy directo con las experiencias de sus lectores, con las situaciones que vivían sus lectores atravesados, marcados por la modernización sociocultural, por las debilidades de la democracia en Argentina. Entonces, bueno, este es el surgimiento de la historieta que después tiene una historia propia. Marcas de origen, Quino encuentra Mafalda, y Mafalda controversial, parte también de lo que tú destacas. Estoy viendo los capítulos de este libro. ¿Cuál es la Mafalda controversial? Bueno, Mafalda fue controversial... Sin revelarnos mucho del libro, por supuesto. Sí, esto es parte central. Es una historieta que ha tenido tanta importancia social y política que fue disputada y fue muy discutida en términos, sobre todo en los años 60 y 70, de sus posiciones políticas e ideológicas. Entonces, fue atacada como subversiva y también fue atacada por pequeño burguesa y por no suficientemente revolucionaria, por otras voces. Entonces, Mafalda quedó en el momento de mayor radicalización política en la Argentina como en un fuego cruzado, atacada por izquierda y por derecha, en las discusiones muy de época sobre, bueno, la polarización política. Y finalmente, uno de los últimos capítulos habla de el mito de Mafalda, comuniones, espacios, rituales. Hay mitos en torno a Mafalda. Bueno, la idea un poco de ese capítulo es que Mafalda se ha convertido en un mito, en el sentido de que es un personaje, una historieta que está viva, y por eso le festejamos los cumpleaños, pero también nos permite encontrarnos con aquellos valores, con aquellas significaciones que nos hacen pertenecer a una misma comunidad, que nos hacen comprender aquellos valores sustanciales de nuestra comunidad, de nuestra inserción colectiva. Isabela, bueno, nos ha contado también parte interesante también del libro Mezclar la Historia Social y Política y Mafalda, pero quisiera conocer un poco de ti. ¿Por qué le interesa precisamente escribir y realizar esta investigación? Bueno, es una deuda pendiente de mi investigación anterior. Yo soy una historiadora que trabaja sobre las familias y las infancias, y mi investigación anterior fue sobre las reconfiguraciones de los mandatos familiares en los años 60. Yo había trabajado un poquito sobre Mafalda, mostrando, bueno, qué significaba este personaje que desafiaba los mandatos de género y generacionales, y realmente me debía un trabajo más profundo, sabiendo que había analizado un personaje que merecía mucha más atención. Y empecé de a poquito a trabajar con la investigación, y realmente fue creciendo casi, casi que fue asumiendo más importancia de la que inicialmente yo prevía, y terminó convirtiéndose en un libro. ¿Y cómo se cruza tu vida con la de Mafalda? ¿En la historia de tu vida? Bueno, realmente para mí, yo leí Mafalda de pequeña, y he hecho, soy una historiadora que trabaja con la historia reciente, y por tanto hago entrevistas, y he entrevistado a distintas personas, preguntándoles, bueno, ¿cómo conociste Mafalda? Bueno, yo la conocí también de pequeña, y realmente significó distintas cosas a lo largo de distintos momentos, pero sobre todo, yo vivía fuera de mi país, y me permitía tratar de imaginarme cómo era mi país en aquellos años en los que Mafalda discurría en su vida porteña. Isabela, la última pregunta, ¿es posible poder llegar al libro desde nuestro país, cierto? Sí, por supuesto, está en la librería del Fondo de Cultura Económica, y me imagino que en otras librerías también, hacemos una breve presentación mañana en la Universidad de Hurtado, y ahora hay una visita a una de las librerías del Fondo, así que espero que sí, que se pueda conseguir aquí sin problemas para todos los que quieran, y bueno, muchas gracias por estar acá en Chile, es verdad que es un placer. No, y gracias por acompañarnos también y por tu visita a CNN Chile. Bueno, muchas gracias.